La campaña por segunda vuelta aún no comienza oficialmente, pero parecería que sí. Hoy vamos a ver cómo avanzan esas propuestas completamente plausibles. Yo soy Johan Mejía, bienvenidos a You News, el noticiero digital de Catomedia, aquí los titulares. ¿Cárcel en el agua? Propuesta de Novoa de construir una cárcel en alta mar levanta preguntas. ¿Le salió una disputa? Aparicio Caicedo responde a supuestas irregularidades que Novoa llevó al presidente Lazo. Pacientes de diálisis en crisis, el IES no paga y ninguno recibe su tratamiento. Pavel está enojado, el alcalde de Quito pide a los candidatos Tópec y Novoa que limpien. Bueno ya, a Luisa también, o eso creemos. Las cárceles han sido problemáticas para los ecuatorianos. Entre motines carcelarios, masacres y acuacultura artesanal, nuestras prisiones más que centros de rehabilitación parecen universidades de Lampa. Es la meca de la irreverencia. Bueno, ante este escenario ya el candidato Daniel Novoa tiene una solución. ¿Más presupuestos para el sistema carcelario? No. ¿Depuración en el sistema judicial? Menos. No, lo que propone el Dani de la península es una cárcel nueva en el agua. Es importante tener las cárceles para casas para aislar totalmente a los criminales más violentos. Dani ya había propuesto un jurado civil porque vio la ley y el orden y ahora propone una cárcel en el agua porque vio mucho Marvel. Y apareció Aparicio. Es la meca de la irreverencia. El ex consejero de Guillermo Lazo, Aparicio Caicedo, salió a defenderse después de que el Dani Novoa hiciera declaraciones en la posta diciendo que él había ido donde Guillermo Lazo a entregarle pruebas que supuestamente indicaban irregularidades sobre Caicedo. Con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo. Con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lazo. Pero no la quise ver. Esto hizo que APA responda con una publicación con mucho, mucho texto. Que se resume básicamente en esto. Todo es mentira, me invito a un trago, pero ahora vuelve con lo mismo. Esto es una muy mala actitud de alguien que busca ser presidente. Así es, Aparicio está enojado porque alguien con posibilidades presidenciales está acusando a otra persona sin pruebas. Qué hijo de po... yo no puedo creer. Y en las noticias importantes y lamentables, los pacientes de diálisis del IES se manifestaron el día de hoy. ¡Qué hijo de poquita! ¡Qué hijo de poquita! Decenas de pacientes, enfermeras y médicos exigen al IES el pago de 13 meses que se adeuda a las clínicas dializadoras. Aseguran que más de 500 pacientes se encuentran en riesgo. Añaden además que por parte de las autoridades solo han recibido silencio y falta de gestión. Mientras tanto, ¿alguien sabe dónde está el director del IES? Mientras tanto, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, está un poco furioso porque no limpian. Sobre todo en los candidatos Topic y Novoa, que atestaron la capital con su caripela pero no muestran media intención de quitarla, al menos eso dice Pavel. El señor Oto, al señor nuevamente Topic, empiecen a sacar la propaganda que pusieron que en el caso de las dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, habrá que esperar el intento que acabe la segunda vuelta, bajo una lógica democrática. Pero ¿por qué? ¿Por qué estos carcelotes? Pero, 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 ¿y Luisa? ¿Acaso mencionó a Luisa? Yo no escuché que mencionó a Luisa. Que también limpien, ¿no? ¿No ve que todo se ensucia? A trabajar, puerco. Bueno, si es con uno, debe ser con todos. En todo caso, ya veremos si esta declaración activa la minga o ignorarán a la autoridad como la mayoría de gente hace en este país. Y eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Nos vamos pidiéndoles que no sigan las órdenes de cualquier persona, no vayan a terminar como este perrito. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.